Muy buenas familias, bienvenidos a un vídeo cortito en el que quiero enseñaros esas dos bellezas que están ahí a la izquierda y es que el otro día han sido por lo menos 8 o 10 personas, por lo menos, que me habéis hablado por privado que también muchos comentarios también en Youtube se agradecen muchísimo, me encanta, además que comentéis ahí porque cuando resuelvo las dudas ahí se quedan públicas ahí lo dejo, y de la otra forma pues, si es por Instagram por ejemplo, pues tardaba mejor en llegarme la notificación porque no me notifica al instante y demás pero muchos me preguntasteis por el Choati, y bueno, pues por el Macrofaringodon Choati que está ahí arriba, ahora os lo enseñaré si puedo pero no quería moverme mucho porque estos dos bichitos de aquí, que son azules preciosos, un nado muy bonito, como retozando entre ellos, rozándose constantemente son unos peces muy bonitos, se llaman Tereleotris, empezando por P, lo que pasa es que creo que la P no se pronuncia P-Tereleotris heteroptera, ¿vale? con H heteroptera, ahora pondré de otra forma, no sé para qué digo esto porque lo pondré en el título son un par de peces que no son de la familia de los Nema Tereleotris, o Nema, bueno, los de la Magnífica, las El Frinchy que tenemos aquí junto a su lado pero son de una familia que, por el nombre parecido, y por la fisionomía, por la forma del pez, se ve que son claramente muy parecidos y se toleran muy bien así que, para mí, uno de los peces muy recomendables no son míos, por desgracia, porque me encantaría quedármelos, eran del mismo propietario que el Choati y los dos gobios pequeñitos que he metido y del propietario de la El Frinchy que, bueno, que ha quitado el acuario y nos lo ha alegado el Choati y los dos gobios a mí y estas dos preciosidades y la El Frinchy a mi amigo Antonio y no son caros bueno, se la deja un poquito más barato que lo que los compraron pero, vamos, tenemos que tener en cuenta que una parejita de esta especie puede rondar digo parejita porque podría ser que el de la cola amarilla y el de la cola blanca fueran de distinto sexo, ¿vale? creo que rondan una pareja entre 50 y 60 euros en tienda se pueden tener más de dos se pueden tener tres, cuatro, además van en grupo así que, para mí, son uno de los propensos de los preferidos de los que voy a pretender meter en mi acuario se han vuelto a esconder son muy, muy asustadizos, como podéis ver así que, por eso estoy grabando desde tan lejos con el zoom por eso quizás la imagen no sea lo más clara posible y no me quiero mover mucho pero, para también que los observéis y en el acuario de mi amigo David que es donde estaban pues, estaban prácticamente siempre a la vista así que, entiendo que también que esto está en el acuario aquí de cuarentena que está donde, cuando yo paso a mirar el grande pues, ven los pies justo pasando por delante de ellos muy pegados entonces entiendo que todavía no estén a gusto y además, son nuevos en el acuario y van hasta aquí un par de días más hasta que mi amigo Antonio pueda pasarse por aquí y se los lleve o sea que, tampoco están aquí de paso y... son una especie que son vistosas muy bonitas son muy, muy saltarines por eso mismo que os digo que ven los pies al pasar los escucho cada dos por tres pegar un topetazo literalmente un golpe seco ahí en la tapa de metaquilato pegan unos golpes tremendos así que son muy saltarines es más, cuando estuvimos cogiendo David y yo de su acuario esta de aquí la de, que creo que es la hembra la de cola amarilla que es la que le ha saltado y la ha recogido del suelo creo que hasta cuatro o cinco veces ya saltó en ese momento saltó encontró un hueco saltó y la recogimos del suelo y bueno, y ahí sigue muy duradero en cuanto a golpes pero obviamente si se queda fuera del agua y no te das cuenta ahí se queda son peces así que tenéis que tener en cuenta que o tenéis una tapa una yanguar o similar porque son muy, muy saltarines pero peces muy recomendables por lo pacífico que son vistosos como ningún otro tiene un azul que sinceramente para un pez de 25 euros que suele rondar antes que comprarme cromis de 7 euros o así o de 10 euros que están en alguna pez incluso compraría algo así la verdad me preguntáis mucho ¿qué peces de cardumen vas a meter en tu acuario? pues mi intención es meter tipo antias perdón no meter antias sino meter magníficas decoras peces de este tipo ¿vale? ¿por qué? porque están rondando el mismo precio las antias suelen costar 20, 25, 30, 32 que llegué a pagar por las por las Barbie Rostrum o algo así creo que se llamaban y al final se fueron cayendo sin comer no venían fuertes venían delgaditas no terminaron de irme bien también tienen unos momentos agresivos que prefiero no tenerlos en el acuario así que esto por cierto es luz blanca como estáis viendo esto con azul les resalta brutal obviamente el azul de estos peces con la luz azul no es que resalte mucho la verdad pero bueno con luz blanca se ven así de espectaculares y son preciosos yo muy recomendable grupito que quiero meter al menos 3 así que si eres tienda y me lo puedes traer avísame porque lo estoy buscando ¿vale? y por favor me pasa mucho que cada vez que saco un pez así chulo se agotan en las tiendas porque oye es normal vemos peces nuevos y preguntamos y metemos y metemos con muchas veces con el impulso lo primero no porque lo he dicho de broma lo de que no vayáis corriendo a comprarlo porque yo también lo quiero comprar sino que que lo penséis bien tenéis que pensar que tenéis el sitio correcto que no tenéis problemas de que se os puedan saltar los peces porque tanto las magníficas como el frinchi que valen una pasta las del frinchi valen ciento y pico pavos las de Cora ya os lo digo no son mías yo no pagaría tanto por peces así que lo pagaría he pagado peces he pagado precios por peces de cien ciento y pico y así pero que son peces que saltan mucho así que tenéis cuidado que hay que tener unas medidas controladas que los habitantes del acuario no den problema en mi caso mi acuario está súper súper bien los peces están cero agresividad tengo que meter todavía un pececito más que tengo encargado a ver si Joaquín de Milhouse me lo trae que es un iridis que ya hablé con él hace un par de semanitas estoy ahí el tema del transporte la huelga de transporte pues no ha podido hacerse de mucho material es lógico así que está un poquito más parado eso pero estoy deseando meterle mano tanto a estos pececitos de aquí como a un grupito de magníficas como al iridis ese va a ser mi grupito y es que tengo el resto de peces súper bien a ver si os puedo enseñar aquí le quito el zoom y es que el acuario está súper bien ahí está el Choati espectacular súper bien estoy moviendo con el zoom para no acercarme mucho pero bueno me acerco y ya está está el trocho en primer plano en fin todos los peces aquí en el acuario están súper bien así que oye si tiene un acuario con espacio pues estos peces estos de aquí los heteroptera van a estar con un nado siempre más o menos medio alto así que para mí que son los que yo quiero más o menos fijaros que mi decora ya cada vez sale más si hubiesen más decoras más magníficas seguramente tenderían a nadar más alto también si no tenéis que buscar los grupos de antias aunque me gustan menos la verdad no por estética por estética me gustan mucho sino por lo delicadas que son o cromies o similares que da misela en general que a largo plazo son problemáticas sí si te compras un grupito de 6-7 cromies y esperas y un año y medio más tarde la sigues teniendo las 6-7 se van a transformar al final en dos harán pareja te pelarán una acro un SPS o algún lado o un cristal harán una apuesta y eso será un rincón de agresividad tremendo me pasa con los payasos me pasa con la free money cuando se juntan ahora mismo tengo aquí una y la otra voy aquí dando vueltas no están en proceso de reproducción quizás por el cambio de acuario simplemente por la reestructuración lo mismo en 3 meses vuelve a haber un poquito de pique entre payasos y de coras perdón y entre free money y quien sabe y el longatus por ejemplo que el pobre va super bien ahora de una punta a otra lo mismo cuando esté la free money pues siendo puesta pues ya está más limitado su espacio pero bueno de momento mientras pueda entrar va a entrar y yo súper contento como van los peces así que si os gusta este tipo de vídeos si os gusta oye Juanma descubrenos más especies chulas las tengas tú las tengas otro compañero o puedes hacer con algunas recomendaciones de peces rarillos no los típicos que oye que siguen entrando en distribuidores lo que pasa es que quizás las tiendas más típicas no los traen tan a menudo pues me lo ponéis en los comentarios y yo trataré de grabaros todo lo que pueda al respecto venga familia nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego